Música Quiero que me quieras solo a mi Que me lleves en el centro de tu corazón Música Quiero que me quieras solo a mi Que me lleves en el centro de tu corazón Música Que te falte todo, todo cuando no esté yo Quiereme así como te quiero a ti Como la flor necesita la luz del sol Quiereme así como te quiero a ti Yo soy el fuego que no enciende sin tu amor Dame mujer tus caricias Dame mujer tus abrazos Dame mujer tus sonrisas Dame mujer, quiero perderme en tu amor Música Quiero que me quieras solo a mi Música Música Que me lleves en el centro de tu corazón Música Quiero que me extrañes hasta el fin Música Que te falte todo, todo cuando no esté yo Música Quiereme así como te quiero a ti Como la flor necesita la luz del sol Música Quiereme así como te quiero a ti Yo soy el fuego que no enciende sin tu amor Dame mujer tus caricias Dame mujer tus abrazos Dame mujer tus sonrisas Dame mujer, quiero perderme en tu amor Música Dame mujer tus abrazos Ya, yo soy el fuego que no nací Gracias por ver el video.